Recibe un cordial saludo, soy Angelo Rico, director de Experium.es. A continuación explicaremos con lujo detalles cuáles son los 10 mandamientos, que si no te cuidas de ellos probablemente te mantendrán pobre el resto de tu vida. Presta mucha atención a este video porque su contenido será muy interesante. En el veremos cuáles son las claves, cuáles son las principales diferencias que en términos de administración del dinero tienen las personas pobres, la clase media y los más ricos. Son 10 mandamientos que todos debemos comprender claramente para poder evitarlos. Así que quédate hasta el final y comenzamos. Mandamiento número 1. El dinero es el problema. Nunca tienes dinero para invertir o para ahorrar pero siempre tienes dinero para gastar. Este es un fracaso total porque el objetivo principal de los pobres es gastarse el dinero que se acaban de ganar. Nunca tienen un plan, nunca tienen un objetivo y nunca tienen en mente que hacer de manera productiva con el dinero. Mandamiento número 2. Crédito dependiente. Gastas más dinero del que ganas al mes. Es decir, vives endeudado y dependiendo de tu tarjeta de crédito. La mayoría de las personas, especialmente las de clase pobre y la clase media, intentan vivir por arriba de sus posibilidades. Ellos quieren vivir de las apariencias, quieren aparentar y por lo tanto se gastan el dinero que no tienen y se lo gastan porque se endeudan. Toman deudas para vivir de las apariencias. Mandamiento número 3. El entretenimiento primero. Siempre hay tiempo para tus hobbies, pero nunca tienes tiempo para abrir un libro y mucho menos para emprender un negocio. Para los ricos es el entrenamiento primero. Para los pobres es el entretenimiento primero. Y esto define sus prioridades a la hora de gastar su tiempo y a la hora de gastar el dinero. Mandamiento número 4. Nací únicamente para ser un empleado. Queda prohibido renunciar a la seguridad de tu empleo para emprender tu propia empresa. No quieres vivir la humillación de que tus amigos te vean vender algo. Emprender es vender. El negocio de los ricos es vender y por eso emprenden. Por el contrario, a la gente pobre y también a la clase media le da pena vender. Precisamente porque viven de las apariencias. Precisamente porque les importa demasiado el que dirán. Precisamente porque quieren evitar la humillación del rechazo. A los ricos por el contrario no les importa el rechazo. Ellos viven buscando el rechazo. Ellos viven buscando los errores. Buscando el fracaso. Porque entienden que en algún momento todos esos rechazos, todos estos errores y todo este fracaso les enseñarán las claves para tener éxito. Tener éxito depende de cuántas veces estás dispuesto a aguantar el rechazo. Mandamiento número 5. Al que quiera le presto dinero. Prestan su dinero a todo el que les pida sin ninguna garantía. Prestar dinero está muy bien. Pero ten en cuenta que la mayoría de las veces pierdes el dinero y también pierdes el amigo o pierdes a la familia. En lugar de prestar dinero a amigos o familia, mejor regálaselo. La única manera viable, la única forma correcta, la única manera rentable de prestar dinero es con garantías y con contratos firmados. Sexto mandamiento. La culpa es del gobierno. Este es un clásico de la gente pobre. Siguen pensando que la culpa de todo lo que les ocurre en el mundo es de los ricos o de una conspiración del sistema. No se hacen responsables de su futuro porque alguien más debe hacerse responsable. La gente rica, los exitosos, los triunfadores, saben que su éxito depende única y exclusivamente de ellos. Ellos irán por sus metas, irán por sus sueños, independientemente del gobierno que esté de turno, independientemente de cómo le vaya a la economía, independientemente de lo que salga en las noticias. Por el contrario, el futuro de la gente pobre depende de desconocidos, depende del jefe, depende de la economía, depende del gobierno. Y por eso nunca logran tener un futuro financiero. Aparentando con un iPhone. Viven al día porque afirman que la vida es muy corta para hacer sacrificios por un mejor futuro. Lo único importante es disfrutar y aparentar para que no se noten los problemas económicos. Volvemos al principio. La gente pobre y la clase media vive de las apariencias. Toman deudas para pagar esas apariencias. Toman deudas porque viven del que dirán. Lo del iPhone es simplemente un ejemplo de una cantidad de gastos, algunos de ellos bastante grandes. Tan grandes que se podrían convertir en una inversión. Tan grandes que se podrían convertir en el capital semilla para un futuro mejor. Tan grandes que se podrían convertir en un negocio propio. Pero ellos no quieren invertir, no quieren ahorrar y no quieren un negocio propio. Ellos lo que quieren es gastar para continuar viviendo de las apariencias. Octavo mandamiento. Si no es fácil, no me sirve. Procuran tener una fórmula fácil para hacer dinero. Se aseguran de invertir una parte de su salario o una parte de su dinero en loterías, juegos de azar o de apuestas. Generalmente la gente pobre busca atajos, busca el fast track, busca el camino fácil, porque creen de manera equivocada que el camino fácil es el camino más seguro y más rápido hacia la prosperidad financiera. Pero es todo lo contrario. Los atajos y el camino fácil con frecuencia se convierten en el camino más difícil y más lento hacia ninguna parte. La gente pobre prefiere cobijarse las neuronas porque no quieren pensar, no se quieren entrenar, no quieren asumir riesgos y no quieren asumir ninguna responsabilidad. Dejan su futuro financiero en manos del azar, en manos del casino y de las loterías. Y por supuesto que nunca llegarán a nada. Noveno mandamiento. Se convierten en los maestros de los pagos mínimos. Todo lo que compres, hazlo a crédito, se dicen a ellos mismos. Llénate de deudas, participa en rifas y por supuesto, siempre búscate la tasa de interés más costosa del mercado. Tus caprichos lo valen todo. Se aseguran de comprar a crédito, pero con pagos chiquiticos, porque afirman que así no se siente. Una de las frases más populares y también uno de los consejos más populares entre la gente pobre, entre los fracasados y entre aquellos que no van para ninguna parte, es que si no lo haces a crédito, nunca lo conseguirás. Por el contrario, la gente rica sabe que comienzan a tener éxito únicamente cuando compran todo lo que necesitan de contado, porque entienden que esta es la única forma en la cual sus gastos nunca sobrepasarán a sus ingresos. Los ricos únicamente toman créditos para hacer negocios, para invertir, para asumir riesgos, para construir proyectos. Es decir, únicamente se endeudan para adquirir activos que generan ingresos pasivos. Décimo mandamiento. ¿Para qué seguir aprendiendo? No invierten en su conocimiento y en su entrenamiento, ya que creen que es una pérdida de tiempo y de dinero. Seguramente porque ya lo saben todo. La razón por la que la gente es pobre, por la que dependen de un empleo, dependen de un jefe que odian o de un trabajo que detestan. La razón para que esa sea su realidad es porque seguramente no saben todo lo que necesitan saber. No comprenden cómo funciona la economía. No saben cómo hacer negocios. No saben cómo diversificar los ingresos. No saben cómo utilizar el apalancamiento. Tanto el apalancamiento financiero como el apalancamiento de internet. Pero a pesar de desconocer todas estas cosas, ellos se creen producto terminado. Y como se consideran producto terminado, no siguen educándose. No se continúan entrenando. No se entrenan con mentores. No intentan aprender de personas que ya tienen el resultado. No quieren ir hasta el siguiente nivel porque están cómodos. Esa comodidad seguramente les durará muy poco tiempo. El tiempo que su jefe tardará en aburrirse de ellos. El tiempo que las máquinas se demoren en hacer el trabajo que ellos hacen. El tiempo que las empresas se tarden en realizar una reestructuración. Las personas que dejan de entrenarse porque se consideran producto terminado son aquellas personas que definitivamente no van para ninguna parte porque no están creciendo. No se están expandiendo. No se están convirtiendo en seres humanos más productivos, más inteligentes, que tienen un conocimiento más profundo acerca del mundo que los rodea. Y por este motivo, en algún momento de su vida, el progreso económico los comienza a dejar atrás. En muchas ocasiones me han preguntado a través de los comentarios en nuestros videos de YouTube, ¿por qué en nuestro canal que es específicamente de inversiones, de trading y de emprendimiento? ¿Por qué en nuestro canal muchos de nuestros videos no son específicos de inversiones, de trading o de emprendimiento, sino que se enfocan en otros aspectos de las finanzas personales, como por ejemplo este de los gastos? Esta respuesta es muy sencilla, pero es una respuesta que muchos pasan por alto. El camino a convertirse en personas independientes económicamente. El camino de conducir un vehículo económico propio. El camino de convertirse en inversionistas, en traders o en dueños de negocios. Recorrer ese camino necesita que nosotros tengamos cierto nivel de disciplina financiera. Necesita que nosotros tengamos saludables hábitos financieros. Necesita que nosotros tengamos bajo todo nuestro control nuestras finanzas personales. Para ser inversionistas primero tendremos que salir de deudas. Para salir de deudas tendremos que hacer dos cosas, pagarlas y reducir gastos. El resultado de esta ecuación será que nosotros tendremos más ingreso disponible para ahorrar y construir nuestro propio colchón financiero. Tener un colchón financiero es igual a tener capital. Capital para trabajar, capital para invertir, capital propio para hacer trading y capital propio para emprender. Esta será la única forma en la cual nosotros podríamos comenzar a romper las cadenas. Las cadenas de las deudas, las cadenas de un jefe que detestamos o las cadenas de un trabajo que odiamos. Tenemos que construir nuestro colchón financiero para comenzar a ser independientes económicamente. Tendremos que construirlo para poder desarrollar, para poder ejecutar un negocio sin sufrimiento. Es muy equivocado cuando una persona que tiene sus finanzas personales en caos se mete a hacer trading, se mete a invertir o se mete a emprender. Lo que no fueron capaces de hacer con sus finanzas personales no serán capaces de hacerlo con un negocio propio, con un negocio independiente. Todo lo que nosotros aplicamos a nuestras finanzas personales, esos mismos hábitos tóxicos o saludables desde el punto de vista financiero serán los mismos que aplicaremos en nuestro negocio, en nuestras inversiones, en nuestro trading y también en nuestro emprendimiento. Por eso para mí es muy importante esto que estoy explicando en este vídeo. Nuestros hábitos financieros tóxicos o saludables son los que nos facilitarán o los que nos atascarán, los que no nos permitirán movernos hacia esos objetivos que se nos han planteado. Tendremos que controlar nuestros gastos. Controlando nuestros gastos controlaremos nuestros niveles de deuda. Con esta ecuación podremos comenzar a ahorrar, podremos comenzar a ahorrar para invertir en nosotros, es decir, para educarnos financieramente y podremos comenzar a ahorrar para acumular capital y de esta forma poner en práctica lo que aprendemos con nuestra educación financiera. Sin capital será difícil invertir, será difícil hacer trading y será difícil emprender. ¿Por qué? Porque no tendremos tranquilidad financiera. Necesitamos tranquilidad financiera para tomar decisiones. Necesitamos tranquilidad financiera para asumir riesgos. Necesitamos tranquilidad financiera para comenzar a tomar el control de nuestra vida. Por eso este video es importante y por eso es importante que lo apliques en tu vida. Si este video te ha gustado por favor pulgar arriba y a compartir en tus redes sociales. Si tienes algún tema del cual te gustaría que habláramos, que tenga que ver con las finanzas personales, con las inversiones, con el trading o con el emprendimiento, por favor escríbelos abajo en los comentarios. Si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Para finalizar recuerda realizar nuestro curso básico gratis de bolsa, lo encontrarás abajo en la descripción de este video. Me despido, muchas gracias por tu paciencia y por tu atención, nos vemos en un próximo capítulo. Si eres nuevo en nuestro canal suscríbete de este lado. Si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido, haz clic de este lado.